Recreo, 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 amor en el recreo. Bueno, esto que estamos grabando ahora es el capítulo que sale el jueves de Colosales que vuelven a encontrarse, una vuelta de esta banda del ochenta y pico que interpretan estos personajes. Es la vuelta de Colosales con Adrián, o sea, Juan, Rogelio, Félix y todas las fans que acá no saben porque están grabando en el piso. ¡Feliz Teatro! ¡Callate, boludo! ¡Callate, boludo! Esa es una de nuestras fans. Y decíle a Olgo que venga también. Voy, voy atrás de él. Bárbaro. Bueno, tranquilo. Somos Colosales. Mierda, 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 mierda. Acá somos amigos, pero fue con Rogelio. ¡Te odio! No se peleen, por favor. No, no, ahora. La verdad que muy contento, siempre me da alegría tratar de jugar, a disfrazarnos, a ser estos cantantes. Yo que canto muy mal, pero bueno, haciéndolo acá me da mucha, me divierte mucho. Momentos maravillosos de esta banda. Estamos acá, por lo que podamos, por lo que podamos. Vamos de nuevo, por favor. Bueno, este tema es muy importante para esta banda, para este grupo. Y se la quiero dedicar a... ¡Me muero! ¡Me muero! A una persona que le tengo mucho cariño y que, bueno, donde estés, espero que te guste. ¡Almas gemelas! Me cantó Almas gemelas, porque en este capítulo, Colosales vuelve a unirse y mi personaje es invitado por Juan. Y Victoria le manda un remis falso, entonces llega tarde y llega para la última canción. Y Juan decide cantar una balada y cuando me ve me la dedica y me invita al escenario a que cante con él. Así que Aurora estaba en su salsa, en el escenario. Sabía que estabas ahí, sabías que yo vendría, tus ojos en los míos, esto no puede ser mentira, parece ya demasiado, parece ser fantasía. A mí me trae los recuerdos de cuando iba a ver a Menudo. Y es un poco un paralelo con lo que fue Menudo en aquella época, hubo algunas de esas bandas que existían en los 80 y pico. Menudo, Parchiz, Yusha... A mí no, no, no me hace acordar a mi adolescencia. Yo escuchaba más tipo The Cure. Claro, sí, éramos otra cosa. Bandastín. Claro, no, eso no. Muchas gracias.